¿Sabes? ¿Cuántas? ¿Cómo vamos a decir? Así que recuerden lavarse la mano antes de qué? De comer. Y después de ir al baño también se lavan las manos. Oigan, no pelear con los compañeros y con el vecino. Y obedecer a su papá. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿No lo escuchan todos? ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, bueno, mañana le preguntamos a papá cómo se ha cortado. ¡Joan! ¡Joan, no la idea! Bien, vamos a avanzar entonces. Venga, Juanita. ¿Qué es eso, Juanita? ¿Está bien? A ver, Juanita. Bien, Juanita. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bien, ¿qué es lo que se llama? Bien. ¿Qué es lo que se llama? Ahí está, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Joan, es su mochila. No trajo mochila, Joan. No trajo mochila, Juanita. ¿Qué es lo que se llama? No traje mochila, Juanita. ¿Qué es lo que se llama? No traje mochila, Juanita. No traje mochila. No traje mochila. ¡Ahí, mamita! No traje mochila. Oiga, oiga, Saúl, mochila, cierre esa mochila, Saúl.